I hope someday you'll join us Hicimos un trabajo, voy a explicarles unas cosas Primero, era la idea de tirar una canción al azar y elegir imágenes que podían ser o imágenes que tenían ellos o tener imágenes que estaban en la computadora o de países que tenían No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the...